Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabetes juvenil, factores que pueden modificar el perfil de acción de la insulina. La adelantan si haces ejercicio físico sobre la zona en que se ha inyectado. El calor en el lugar de la inyección. El masaje. La inyección demasiado profunda. La atrasan. El tabaco. El frío en el lugar de la inyección. La inyección demasiado superficial. Datos básicos para el uso de la insulina. La insulina se mide en unidades internacionales. Ui. En nuestro país se encuentra comercializada a una concentración de 100 unidades internacionales sobre mililitro y con dos formas de presentación. Uno, viales de 10 mililitros. Dos, cartuchos de 3 mililitros incluidos en depósitos tipo plumas preencargadas desechables. Cada envase de insulina lleva impresa la fecha de caducidad. Si la insulina es rápida, se vuelve turbia o se forman nubes o grumos, no debe inyectarse. Si la insulina lenta, Lantus o Leventier, tuviera nubes o grumos, tampoco debería inyectarse. Siempre hay que tener insulina de reserva en nevera. Deben guardarse en la puerta de la nevera, pero nunca en el congelador, porque entonces pierde su efecto. El frasco que está al uso puede mantenerse a la temperatura ambiente. Siempre que ésta sea menor de 20 grados a 24 grados, debe rotularse con la fecha de apertura, porque una vez abierto el envase, no debe durar más de tres semanas. Si la insulina que se va a emplear estaba en la nevera, debe calentarse previamente entre las manos sin agitarla. La insulina fría duele más y se absorbe peor. En caso de viajar, evitar la exposición al frío o al calor excesivo. El frasco de insulina se debe llevar en un termo o caja aislante. Recuerda la relación con las plumas precargadas. No es necesario tenerlas en la nevera debido a la presencia de su recubrimiento aislante. En caso de viajes, hay que evitar el calentamiento excesivo, protegiéndolas del calor en caja aislante. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.